Música Inauguramos la 16 edición del Encuentro Teatral Ciudad Arucas, este año cargado de novedades, de charlas y conferencias, hasta obras radiofónicas, gracias a Radio Nacional de España, que podremos disfrutar a través de nuestra emisora municipal, Radio Arucas, y también una exposición de lo más teatral con los entrañables Playmóvil. Te invitamos a que participes, que vengas a teatro, porque ahora el teatro no solo lo vemos, sino también lo escuchamos y lo sentimos.